¡Suscríbete! Para Oller, con Cusacs otra vez, puede tirar Cusacs, ahora sí, a las piernas, corre Calafel, dos para uno, turné, amenaza, entra dentro del área, al rechace, gol, marca el Calafel, gol de Loimi-Chance, el Vigil, se la lleva Arnau Chaus, puede encarar a Lladó, Chaus, el arrastre, viene al corte Lladó, y ahora la enganchada de Pelizzari a Eric Wall, y adelanta Eric Wall, manda derecha al gancho de Cuchara de Eric Wall, vuelve a atajar, Chaus, la baja en zona de fondos para Xergi Rumeu, y se Rumeu internada para Michans, puede hacerse la media vuelta a Michans, solo, gol, hay gol, 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 gol de Loimi-Chance, el segundo gol que marca en este partido, el segundo gol, ahora corre el Calafel, es turné, buscando ahora penalti, le da la indicación a los árbitros, va Michans, fuera, saca influenza para Wall, Wall, banda izquierda de Wall, buscando la falta Wall, guarda el stick, Arnau Chaus, buscaba el segundo palo cantero, hay falta, es la decio, allá va el exjugador del Barça B, Gavarroa, amenaza el tiro Gavarroa, buscando desde la izquierda Gavarroa, primer palo grané, bien ahora, recibe la presión guía de dos del Mataró, corre ahora Wall, encarando Wall, llega ahora y falta, será la décima, Allá va el 24 del Mataró, tira directo a la visera del Chano, Edo, el portero de Calafel, que ya ha parado hoy.